Ritmo Llegaste tarde en mi familia, no tengas pena Estaba formado y el rumbón Estaba formado y el rumbón Y los muchachos dicen, lo que yo quiero es mambo Llegaste tarde en mi familia, no tengas pena Venga rumbero, venga rumbero, rumbero Venga rumbero, rumbero bueno, rumbero malo a gozar Venga rumbero, la timba no es como ayer, rumbero no Venga rumbero, caballero, a mi la rumba me llama timbero Venga rumbero, caballero, a mi la rumba Venga rumbero, rumbero well, come a me chamán Venga rumbero,でも como suena, como suena mi timba rumbero ¡Venga, Romero! ¡Pero, Romero, 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 Romero! ¡Venga, Romero! ¡Pero que rrrrrrr!